... Pues mejor, porque se supone que le vamos a poner ahí unos pupilos Yo no veo nada claro, nada claro Oye, es que es así, tío Claro Para currar, a buena puta Yo a mirar, el virus Igual tienes suerte y no te complica la vida Pues mejor, porque se supone que le vamos a poner ahí unos pupilos Yo no veo nada claro Oye, es que es así, tío Claro Para currar, a buena puta Yo a mirar, el virus Igual tienes suerte y no te complica la vida Que no te metes en una espantada Ves, enseguida sube Sí la sube Entonces hay que juntar derecha el motor O sea, se va siempre para 60p Dice que la velocidad de crucero es 85p, ¿sabes? Sí la sube Y ahora cuando la viento, ¿sabes? Sí Es verdad, que va bastante plana ¿Qué? Que va muy plana, es verdad No es nada No es nada No es nada No es nada